Te extraño más que nunca y no sé qué hacer Despierto y te recuerdo cada amanecer Me espera otro día por vivir sin ti El espejo no miente, me veo tan diferente Me haces falta tú Me haces falta tú La gente pasa y pasa siempre tan igual El ritmo de la vida me parece mal Era tan diferente cuando estabas tú Sé que era diferente Era tan diferente cuando estabas tú No hay nada más difícil que vivir sin ti Sin ti, sin ti, sin ti Sufriendo en esta espera de verte llegar Por ti, espero por ti El frío de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no te hubiera Si no te hubiera sido sería tan feliz Sin ti, sin ti, sin ti No hay nada más difícil que vivir sin ti No hay nada más difícil que vivir sin ti No hay nada más difícil que vivir sin ti Estoy subiendo en esta espera Estoy subiendo en esta espera Estoy subiendo en esta espera Al ver que tú no llegas No hay nada más difícil que vivir sin ti No hay nada más difícil que vivir sin ti No hay nada más difícil que vivir sin ti No hay nada más difícil que vivir sin ti No hay nada más difícil que vivir sin ti No hay nada más difícil que vivir sin ti No hay nada más difícil que vivir sin ti Difícil que vivir sin ti, no hay nada Si no te hubieras ido me casaría contigo No hay nada, no hay nada, no hay nada, no hay nada Sin ti no hay nada, nadie cabe nada, todo se me acaba No hay nada más difícil, nada, nada siento amor No hay nada más difícil, que vivir sin ti, no hay nada